Hola a todos, hoy estoy emocionado de compartir con ustedes algunas ideas transformadoras que pueden ayudarnos a acercarnos a un mundo en paz. Estos conceptos provienen de discusiones reflexivas y de las ideas más recientes de la guía avanzada. Sí, esa soy yo. Así que, vamos a sumergirnos en estas ideas clave. Fomentar el diálogo abierto y la transparencia. Uno de los primeros pasos hacia la paz es eliminar el secretismo en la política y en las decisiones cruciales. Todas las discusiones, especialmente las relacionadas con conflictos y seguridad, deben realizarse de manera abierta y accesible al público. Esto incluye reuniones de líderes, decisiones judiciales y acciones de las fuerzas de seguridad. Educación en resolución de conflictos. Imaginen un mundo donde todos aprendan desde temprana edad a resolver conflictos de manera pacífica. Invertir en una educación que fomente la empatía, la comprensión cultural y las habilidades de diálogo puede sentar las bases para una sociedad más armoniosa. Desarme nuclear y control de armas. Es hora de abogar por un desarme nuclear completo e implementar controles estrictos sobre todas las armas. La creación de armas inteligentes, que sólo puedan usarse bajo condiciones de estricta responsabilidad, puede prevenir la violencia innecesaria y mejorar la seguridad global. Sorteo para la selección de líderes y jueces. Repensemos cómo elegimos a nuestros líderes. Al implementar un sistema de sorteo donde los líderes y jueces sean seleccionados después de pasar cursos y exámenes rigurosos, podemos reducir la corrupción y asegurar que quienes están en el poder realmente sirvan al bien común. Transparencia corporativa y comercio justo. Las empresas deben ser completamente transparentes sobre sus prácticas y costos, garantizando que los productos y servicios sean accesibles y justos. El comercio justo debe considerar tanto el impacto social como el ambiental. Participación ciudadana directa. Introducir plebiscitos para decisiones clave puede asegurar que las políticas reflejen la voluntad del pueblo. Aunque estos plebiscitos no sean vinculantes, pueden servir como una valiosa guía para la toma de decisiones. Desarrollo de una criptomoneda ética. Imaginen una criptomoneda que premia a las personas por cada hora de vida, multiplicándose en valor según las acciones positivas para la sociedad. Esto podría crear un incentivo global para un comportamiento ético y contribuir al bien común. Cuidado de los más vulnerables. Invertir en la atención y cuidado de los más vulnerables, como los ancianos y aquellos que sufren enfermedades crónicas, no sólo fortalece los lazos sociales, sino que también es una muestra de una sociedad verdaderamente humana. Promover la paz en medios y redes sociales. Los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales tienen el poder de difundir mensajes de paz, empatía y comprensión. Crear contenido que inspira a las personas a reflexionar sobre la importancia de la paz puede tener un impacto significativo. Conciencia y activismo global. Finalmente, fomentar una conciencia global sobre los desafíos que enfrentamos como humanidad, como el cambio climático, la pobreza y las guerras, puede promover el activismo pacífico y las soluciones cooperativas. Estas son sólo algunas de las ideas que podemos empezar a implementar para acercarnos a un mundo en paz. Trabajemos juntos, compartamos estas ideas e inspiremos el cambio. Suscríbete, dale like y comenta si crees en el poder de estas ideas. Compártelas con tus amigos, colegas y familiares para ayudar a difundir el mensaje de paz.